¿Qué es la formación en capacidades digitales? Hoy en día que estamos viviendo una revolución digital, yo te diría que la formación en capacidades digitales es absolutamente fundamental y a lo largo de toda la vida, ¿no? De la persona debería empezar con un foco en la educación primaria, acercando la tecnología a los niños y generando interés por la tecnología para que después en secundaria o incluso en los estudios de posgrado esos niños o ya adolescentes decidan estudiar carreras técnicas y que podamos aumentar el volumen de personas que tenemos hoy y de estudiantes que tenemos en carreras científicas y en carreras técnicas, que es donde van a estar las grandes oportunidades profesionales del futuro, ¿no? Es importante acercar la tecnología a los niños y especialmente a las niñas desde que son pequeños en el colegio, para que se den cuenta que también la tecnología es para ellas. Aprenden jugando, ¿no? Y aprenden realmente programando es jugar, ¿no? Y eso levanta el interés para que luego podamos asegurarnos de que las chicas, particularmente cuando son más jóvenes, se interesan por carreras técnicas. Hoy tenemos un gap en España donde ni siquiera tenemos un 20% de representación femenina en carreras técnicas y donde, por cierto, el interés por la población en general por carreras técnicas está cayendo, ¿no? Es importante seguir y continuar con esa formación porque el mundo tecnológico cambia muy, muy rápido y si no nos queremos quedar atrás, tenemos que estar refrescando esos conocimientos de forma permanente y también generando profesionales que sean expertos en ramas que se desarrollan, que son completamente nuevas, pues como puede ser el mundo del Big Data, Analytics o el mundo de la ciberseguridad, por ejemplo. Yo creo que hoy no hay ninguna duda que las mayores oportunidades profesionales se están desarrollando a la mano de la tecnología, ¿no? Están surgiendo nuevas profesiones y se están generando muchísimos puestos de trabajo. La Unión Europea nos dice que el 45% de los puestos de trabajo en los próximos dos años van a requerir de competencias digitales. Por lo tanto, necesitamos tenerlas, necesitamos desarrollarlas. Ojo que también nos dicen los estudios que va a haber un déficit y una escasez de talento y que en 2020 habrá 900.000 puestos de trabajo en Europa relacionados con competencias digitales donde nos va a costar mucho encontrar y conseguir ese talento. Y por lo tanto, ahí tenemos una responsabilidad de, como sociedad, yo te diría, formarnos todos y estar listos para poder capturar esa oportunidad. En el mundo laboral yo creo que es una corresponsabilidad. Las empresas se tienen que asegurar de que sus empleados siguen formándose y siguen siendo, pues cada día, yo te diría, más productivos y más competitivos. Y en ese sentido deberían poner a disposición de sus empleados cursos que les permitan formarse. Pero también hay una responsabilidad individual de cada uno de nosotros de pensar cuál es la carrera que queremos seguir y cómo nos queremos desarrollar. Yo diría que efectivamente llevamos como 20 años transformándonos digitalmente y que esto no va a terminar, que esto va a seguir. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Que toda la innovación viene mayoritariamente en la mano del desarrollo tecnológico y esto va a seguir. Y por lo tanto, el proceso de transformación de las compañías va a seguir y tenemos que seguir subiéndonos a esa ola y seguir acompañándolo y seguir acelerándolo porque sabemos que tiene un impacto muy positivo en la competitividad del país. ¿Qué permite el abrazar la tecnología y el acelerar esta transformación dentro de las empresas? Te permite desarrollar nuevos productos y servicios, te permite innovar, te permite ser mucho más competitivo, capturar nuevas cuotas de mercado, alcanzar nuevos mercados y, en definitiva, hacer crecer la compañía. Yo diría también hacer crecer España y posicionar a España como un mercado mucho más competitivo. Nosotros desde Google tenemos muy claro que esto es importante y hemos invertido mucho en desarrollar las capacidades digitales en la sociedad española. Hemos lanzado un curso que se llama Actívate donde hemos formado más de 400.000 personas en capacidades digitales.